¡Hola gente Linduxera! pues aquí creo que un capítulo de linuxero caminante lo pongo así en vertical porque es que me estoy chopando y si lo pongo en horizontal me voy a chopar más el móvil voy a mojar más el móvil porque no lo entiendo aquí está cayendo un agua que ya la necesitábamos aquí por el levante por la zona de de valencia entonces quería comentaros qué linux me está dando cuenta que es tendencia es tendencia tanto en tanto en x en twitter antigua twitter y en redes sociales y en lo visto en vídeos también en youtube y en todo sea linux es tendencia y por qué creéis que es tendencia será porque windows microsoft está juntándose está haciendo guiños a linux como por ejemplo en windows windows system for linux wsl creo que es si no me confundo en azure en colaboraciones que creéis que es por eso porque va microsoft poco a poco juntándose poco a poco no haciendo tantos feos como en su día hubo mucha controversia muchos piques entre microsoft y ingenio linux pero ahora parece que todo ha ido cambiando ahora parece que a microsoft le vaya interesando mucho el mundo genio linux ya os digo por ejemplo lo que lo que os he comentado que podéis poner un sistema en linux un su sistema dentro de windows y eso hace un tiempo hace unos años era impensable no que se pudiera hacer también yo creo que se ha dado cuenta microsoft de que es una es una captación de gente que empieza a interesar empieza a interesar sobre todo sabéis muy bien en el 4 más del 4 por ciento que estamos ingenio linux en el mundo sobre todo por los videojuegos por steam y compañía no que eso ha subido mucho la cuota de mercado de ingenio linux yo creo que ahí se ha dado cuenta microsoft y ha dicho ojo ojo que esto quiero coger quiero coger parte del pastel quiero coger parte de de esta tarta que me parece muy interesante y que parece que no vaya para abajo sino que parece que va a ir subiendo la cuota de mercado de linux así que qué pensáis vosotros yo creo que yo creo que es un poco de todo un poco un poco de todo y sobre todo ha pegado el boom creo yo desde que microsoft se ha ido juntando ha ido no haciendo asco sino todo lo contrario ha ido ha sido un cierto amiguismo hacia el sistema del pingüino y eso ha despertado muchas mentes y ha despertado a muchas personas de que genio linux existe de que es un sistema no es privativo la pena es que la gente piensa que es un sistema gratis y esa palabra la odio pero es software libre es código abierto y es un sistema muy muy interesante muy interesante yo no digo para mí sí pero yo no digo que en general sea mejor o peor que windows para mí sí ya os digo es mucho mejor en un líneos que windows pero generalizando yo no digo que sea mejor o peor eso es depende de la gente que lo pruebe que la gente que lo utilice pues supongo que cada uno pensará pensar algo diferente pero yo creo que queramos o no queramos le guste a quien le guste y le disgusta a quien le disguste genio linux está pegando un tirón para arriba un tirón positivo y eso es bueno eso es bueno quizá mucha gente pensará dirá no cuando menos conozcan a genio linux pues mejor no más tranquilos estaremos menos virus habrán y todo eso pero no yo creo que no aparte genio linux se conoce de sobra en todo menos en el escritorio que en el escritorio hasta hace poco ha sido gran desconocido pero yo creo que todo eso está cambiando y microsoft creo que se ha dado cuenta qué opináis vosotros bueno os dejo en este capítulo ha sido corto de linuxero caminante con en este tiempo tan espectacular que hace este tiempo de está lloviendo aquí en valencia a ver que llueva en valencia es algo muy raro que vea llover aquí en valencia es algo rarísimo así que me parece espectacular me parece una verdadera maravilla ver caer el agua así que os voy a dejar voy a esconder el móvil y de verdad me voy a chocar de arriba abajo quiero mojarme chao y nos vemos ya me comentáis